¿Y cómo te está yendo allá en tu trabajo, Chon? Bien, mi huicha, pero no te marco porque me sale muy cara la llamada de larga distancia. A partir del primero de enero, ya no tendrás de qué preocuparte, porque las llamadas de larga distancia nacionales se cobrarán como locales. ¡Ya oíste a mi comadre Marcela! ¡Háblame! Soy Marcela Guerra. Como senadora, trabajo para que tu dinero sí te rinda. Marcela Guerra. Segundo informe. ¡Háblame!